Si te aburrís de todo y te gusta adelantar, anda directo al número 333. Hola, mi nombre es Pablo Bessio. Y si estás viendo esto, seguramente es porque sos mi amigo o mi amiga. O porque soy actor y me viste en un teatro. Quizás me viste en una obra para colegio. O en alguna obra de improvisación con Condurbano Maldito. Nosotros somos Condurbano Maldito. Yo soy Julián Riveros. Yo soy Pablo Bessio. Mariano Álvarez. O capaz me viste en alguno de los dos programas de YouTube. Porque la tele o casi famosos. Porque la tele continúa. Ahora estoy analizando la noche del 10. Es problema tuyo. Pero mientras tanto, como no puedo monetizar todos esos videos de porque la tele que me encantan tanto hacer. Voy a empezar a hacer esta especie de vlog. Pa' vlog. Hoy voy a contar las 12 cosas que predije al comienzo de la 40. Una noche me volví completamente loco. ¡Te voy de ídolo! ¡Ay no! ¡No! ¡No! Empecé a escribir lo que pensaba. Esta libretita de acá. Que me la regaló una amiga. Que en principio me pareció como un regalo medio choto. Pero al final la llené durante esta cuarentena. Y me hizo ser lo que soy hoy. Un YouTuber carente de mi cita. Vamos con la número 1 que la tengo acá escrita. Bien. Cuando todo esto termine, la gente va a tener muchas ganas de coger. Yo creo que la gente tiene ganas de coger normal. Tócate entre las manos. Pueden ustedes en la caja de comentarios escribirme y decirme si les parece que la gente tiene más ganas de coger. Si ustedes tienen más ganas de coger. Si un amigo los trató de coger después de la cuarentena. Vamos con la segunda. Todo esto parece una película. Y todo me parece una película todo el tiempo la realidad. Mis fracasos con los hombres son algo más que el argumento de un guión. No permito que ni tú ni nadie juegue con ellos. Oye, Pablo. ¡Vete! Entiendo que ahí yo creo que realmente me parece una película quizás de un género diferente al que me parece siempre. Que ronda entre, no sé, el cine de autor, conceptual o de Modóvar. O quizás un cine argentino. Tipo Fernando de la Carrosa, un grotesco. O qué sé yo, no sé, de comedia. Pero bueno, nunca en la ciencia ficción es difícil que suceda y quizás ahí sí está sucediendo. Tercero, siento que no entiendo nada de la vida. Eso es algo que puede seguir ocurriendo hoy en día. E incluso a veces pasa que siento que entiendo las cosas de la vida. Pero después pasa el tiempo y me doy cuenta que al final no estaba entendiendo nada de la vida. Cuarto, tengo miedo de volverme loco. Volví viviendo solo, de no saber que es real y que no. Claro, yo pensé que yo me imaginaba un confinamiento total y absoluto así. Que no iba a ver a nadie, que iba a estar completamente solo, sin visitas. Me imaginaba, yo había visto los videos de China con los muertos en las calles y todo eso. Y la verdad me lo recontra, recomí el cuento, rec bien comido. Capaz no fue un cuento, capaz ya fue de verdad, no sé. Es... Cualquier elemento sirve para aislarte. Desde un barbijo, una bolsa. También es verdad que esa noche estaba como bastante... No, no. Síndrome de catástrofe inminente. Bueno, yo iba al jardín y me venían a buscar mi tía con mi madre. Y cuando ellas no aparecían, todo lo que pensaba era que habían tenido un accidente con el auto, habían chocado y se habían muerto. Entonces me ponía a llorar de manera desgarradora. Y al rato venían las maestras jardineras a tratar de contener mi tristeza. Estaba habiendo la fatalidad ahí nomás. Y bueno, la verdad que yo me sentía bastante mal. Y esto siguió a lo largo de toda mi vida. Siempre pienso que en cualquier momento cotidiano donde está todo bien, puedo morir yo, puedo morir la gente de las peores formas. Tengo un destino final en la cabeza. 6. Poema de Pessoa. Bueno, escribí poema de Pessoa, nada más. Y creo que cualquier medio es válido para expresarse en YouTube o... Cómo van a creer en mí. O lo que sea. Entonces, bueno, yo... Creer en mí. Sigo siendo actor, nada más que soy un actor. Y en mí, digo nada. La mayoría de las cosas que hice fueron en teatro. También trabajé en una serie de esas. Un bolo, nada más. Un bolo. Yo me identifico completamente con Pessoa y con la mayoría de sus poemas. Pessoa, digamos... Aparte, Pessoa escribía con nombres diferentes. ¿Saben qué él escribía con...? Ojalá yo pudiese actuar. Capaz tendría que hacerlo con una máscarapó. Y yo lo que quiero, que he sucumbido y que estoy... Lo hago porque se me canta a mí hacerlo. Porque en un sueño vi que me tengo que cagar en lo que yo pienso que todos los demás piensan. Siete. Músicos del Titanic. Y en ese momento veía a ciertos artistas que empezaron a ser vivos por Instagram. Que después estuvieron muy nefasteados los vivos de Instagram. Pero... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué los hacíais? ¿Qué clase de justificación había para hacer esa mierda? Prefiero mirar la pared durante horas. ¿Me interesas jamás? Ay, ay, mierda, 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 mierda. ¡Entraba en un puto directo! ¡Joder, no, 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 no! ¡Y ni siquiera se pueden silenciar! Yo era uno de esos artistas. Todos los días a las 0.57, de 0.57 a 1.16 ha sido un vivo con Nelson, que es un compañero, un colega actor, que es más bien de teatro, no tanto de la... Yo quiero saber cuál es el entretenimiento urgente que busca la gente. Ya hace reto que tengo ganas de entangarme, pero bueno, hasta que no me lo pidan. Cuando me pongo a pensar en eso, creo que nosotros seríamos, tendríamos que ser los que sabemos lo que ellos quieren ver y escuchar. No, porque yo cada vez que digo que peleo la c*** me decís, no, no, eso no. No. Lo que más lo estima es tanta confusión en cada resquicio de mi corazón. Cómo hacerte un lado de mis pensamientos. Del abrazo anhelado entre el morocho y el pelado contra Copperfield. Copperfield, el mago enmascarado. Estaba muy bueno. No, no, no estaba muy bueno. Pero a veces salían cosas. Y había gente que lo miraba, cinco o siete personas que lo estaban viendo. Seguíamos tocando mientras todo se iba bien a la media. Ocho. Tengo miedo por la vida de mi vieja y hasta por la mía, o gente que conozco. Tengo miedo a la psicosis, a no distinguir cuál es el camino correcto. Veía cadáveres en las calles, veía que se terminaba el estado de derecho. Que se terminaba el estado de derecho. Nueve. Capaz esto se arregla mañana y quedo como un boludo. Bueno, no se arregló mañana, es decir, no se arregló al día siguiente del día que lo escribí. Y de hecho tampoco se arregló, pero bueno, exageré un poco. 10. Actúo mi propia realidad y eso me confunde un poco. Bueno, esta no sé a quién me refería. Eh, quizás no, 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 no. Estaba en una peli, estaba en una peli de los siete monos, creo. No, el vientito de la costa. No estoy en la costa, pero vieron que a veces el viento tiene como el olor del viento de la costa. Aunque no estés en la costa. 11. No quiero perder los estribos porque todo es posible. John Lennon. Estaba imaginando diferentes escenarios y todos eran realmente horribles. Y el todo es posible de John Lennon lo escuché en una entrevista que empezó a hacer John Lennon. Bill dice, esto es algo que yo nunca pude haber imaginado, ni siquiera me lo imaginé y está sucediendo. Lo cual demuestra que todo es posible. Todo, todo puede suceder, ¿no? Aparte se había clavado un LSD y eso. Sí, que todo es posible. Y más si no lo imaginaste. Porque si lo imaginás capaz que no sucede. Y en este momento caigo en la cuenta de todos los hermosos futuros que imaginé para mi vida. Y que por haber sido imaginados, ahora tienen menos posibilidad de existir. Porque nunca nada es como lo piensas. O tal vez, esta sea una mera diva... Los Bill no pudieran haber imaginado que iban a ser la primera banda del mundo en hacer recitales en canchas de fútbol. Y no tenían plomos. O si son enchufados en sus propios instrumentos. Hay que imaginar menos del futuro, me parece. Y hay que hacer directamente. Y sea lo que sea. La mayor cantidad de aspectos de la realidad uno no los controla. Sucede, la vida es aleatoria, todo es caos. Como esto. Se quiere, no lo planeé yo. Sábado 21 de marzo del 2020. Noche cálida. El último día de verano fue el 21 de marzo. Noche cálida, hermoso, pero triste a la vez. 12. Mi mente no podía parar y puse una más. Las acciones de grandes empresas cada vez valen menos. ¿Tendríamos que estar comprando acciones? ¿O es el fin del capitalismo como lo conocemos? No es lo mío, no es lo mío. Comprar acciones y ver negocios no me sale para nada. Capaz no haya capitalismo dentro de mil años, pero va a seguir habiendo capitalismo toda nuestra vida. Si me estás viendo en el 2020, alto viaje en el tiempo. Suscríbanse, suscríbanse. Todo lo demás fue excusa. Yo en realidad había una sola cosa que quería hacer. A ustedes desearles un feliz año. Va a ser el primer año de esta década. La década del 20. La estamos viviendo. Este 2020 va a quedar para la historia. Chinchín. Brindo con una taza de leche. Adiós. Los quiero mucho. Tengo como una obsesión con eso, con querer hacer un negocio o algo así como ser un genio, ser sagaz, ser despierto, estar así, que ser un tiburón, así como que ve la chance, ve la posibilidad, ve la oportunidad, va y la agarra y se la tome toda así. Pero no, no, no me sale nunca eso. No me sale nunca. No me sale nunca. ¡Gracias!